La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema Comité de Convivencia Laboral Buenas prácticas de efectividad Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago Psicóloga Magister en Gención Humana y Desarrollo Organizacional Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida Muy buenas tardes, muchas gracias Gracias por la invitación el día de hoy Aquí conversamos un poquito sobre el Comité de Convivencia Laboral Hoy vamos a estar revisando el tema no tanto desde el aspecto normativo Por una razón importante y es primero porque los que trabajamos en este sector Estamos muy acostumbrados a que en seguridad y salud en el trabajo Lo más importante es la normatividad Y realmente la conocemos bastante bien Incluso pues podemos citar las normas bastante frecuente y fácilmente dentro de nuestra gestión Pero precisamente por ese conocimiento normativo A veces nos quedan algunas cositas que son importantes Que no están como tal textuales en la norma Pero que sí hacen parte de la gestión como tal Que tiene que hacer el Comité En este caso del tema del Comité O incluso pues en algunos otros programas o sistemas dentro de nuestro sistema de gestión Por esa razón el webinar de hoy Se llama, también está enmarcado pues en el tema de la efectividad del Comité de Convivencia Y va a estar enfocado a las buenas prácticas De manera que les doy la bienvenida Y los invito a que el día de hoy Tengamos un poquito abierta nuestra capacidad de relacionar Lo que vamos a ver con la realidad de nuestra empresa Ver de qué manera podemos empezar a aplicar esas buenas prácticas Dentro de la gestión que hacen los comités en la organización Ese es el objetivo que vamos a tener hoy Recuerden por favor que todo lo que hacemos en esta línea nacional De formación en riesgo psicosocial Es en pro de generar herramientas que nos ayuden A tener una muy buena disposición Y una buena gestión del riesgo psicosocial Como una herramienta para ir poco a poco, granito por granito Cambiando y modificando aquello que no nos gusta Que no nos favorece O que no nos está ayudando en nuestro ambiente de trabajo Poco a poco vamos cambiando el mundo ¿Con qué? Con esta herramienta que es la educación De estos espacios de talleres web Les voy a hacer también la invitación de todos los jueves Pero aclarando también En el año pasado nosotros tuvimos dos webinars O dos talleres web Que se hicieron en relación a Comité de Convivencia Uno específicamente en el funcionamiento del comité Y otro que estaba dado al plan de trabajo del 2021 De los comités de convivencia Como esas tendencias que ya estábamos empezando a ver En el mundo que iban a ser necesarias Para involucrar dentro del plan de trabajo Y como lo hicimos a final de año Lo hicimos también con el ánimo De que ustedes en sus organizaciones Pudieran hacer la planeación del siguiente año Teniendo en cuenta esas herramientas Que íbamos a ir compartiendo Esos tips que íbamos a ir compartiendo Entonces pueden ir bien a Positiva A Positpedia a buscarlos Y consultar para que Si necesitan ampliar por ejemplo Ese bagaje normativo De funcionamiento específicamente De lo que es y no es acoso laboral De la normatividad Pues muy invitados a que consulten Esos videos, esos webinars Que están allí ya pregrabados Para que ustedes puedan complementar Esta información Hoy como les digo Vamos a estar enfocados a buenas prácticas Para que todo eso Que es parte de la normatividad Se aplique de una manera mucho más efectiva Y que la organización reciba el valor Que agrega ese tipo de acciones Dentro de la empresa para la gente también Recuerden que este es el comité para la gente ¿Vale? Entonces habiendo ya hecho esa aclaración Vamos a iniciar con nuestro webinar de hoy Buenas prácticas para un comité de convivencia laboral efectivo Que se ubica en nuestro tema número 13 Webinar número 14 del año Listo, es nuestro jueves número 14 Que nos reunimos acá Y que compartimos este espacio de aprendizaje Bien, el objetivo entonces del taller de hoy Es brindar herramientas y recomendaciones Para que la gestión del comité de convivencia Sea efectiva a la necesidad de la organización ¿Qué quiere decir esto? Que no vayamos de alguna manera como en piloto automático Repitiendo un poco lo que la normatividad nos está diciendo Sin hacer conciencia de por qué lo estamos haciendo Y cuál es el beneficio que esta gestión tiene dentro de la organización Si lo hacemos de esa manera Vamos a tener claro un resultado positivo En la medida en que damos cumplimiento En nuestro sistema de gestión Y pues en relación a la auditoría nos va a ir súper bien Pero cuando ya vamos a ver Qué es lo que realmente impactamos dentro de la organización Cuál fue el beneficio Qué tantos casos de acoso realmente logramos prevenir Qué tanta sana convivencia logramos promocionar Pues ahí es donde o bien no lo medimos y no sabemos O si lo medimos nos damos cuenta que de pronto Pues nos falta un poco más Ir un poco más allá de simplemente lo que la norma nos dice Y el check y las actas y las reuniones y ya Por esa razón hoy les voy a dar unos tips Para que lo puedan implementar Pensando siempre en el valor que agrega una gestión Desde buenas prácticas Y no una gestión únicamente desde el marco normativo ¿Listo? Entonces el marco normativo es nuestro contexto Es el caparazón de lo que hacemos Pero nos podemos mover La norma nos da flexibilidad para el cómo Es decir, cómo podemos hacer ciertas cosas Y otras cosas que se nos vayan ocurriendo en el camino Que sean productivas y beneficiosas para la organización Pues no nos dice que no lo podemos hacer Y por el contrario nos dice que sí hay una responsabilidad De trabajar campañas, sensibilizaciones y demás Así que aprovechando eso dentro de nuestro marco normativo Son muchas las cosas que podemos llegar a hacer En la organización a cargo del comité de convivencia laboral Bien, una primera recomendación es Hagamos sensibilización desde la alta dirección En lo importante que es el comité de convivencia Para la organización ¿Vale? Empezando por ahí Las personas, los representantes del empleador Que normalmente están allí cumpliendo un rol Pero que a veces no alcanzan ni siquiera asistir A las reuniones del comité Entonces comenzamos ya a cambiar un poco la cultura Y la imagen que tiene el comité para la organización Y comenzamos a ver o a atraer, mejor dicho A atraer a las personas de la organización A interesarse más por el comité A confiar más en el comité Y a abrirse más hacia las actividades Que el comité sugiere o promulga dentro de la organización ¿Vale? Entonces Entonces, sí es importante comenzar Como a generar esa apropiación Desde la alta dirección De la importancia del comité Para que toda esta gestión Pues en efecto Sí logre ser efectiva de verdad Vamos a tener tres momentos hoy Y dentro de esos tres momentos Tres objetivos El primero vamos a explorar un poco La relación que tiene la sana convivencia Con el sistema de gestión Es decir, el comité Cómo se relaciona con esos dos aspectos Vamos a revisar las buenas prácticas Del comité de convivencia Desde el aspecto preventivo Y desde el aspecto correctivo Y vamos a hacer introducción ¿Por qué es una introducción? Porque más adelante vamos a tener un webinar Específicamente para este tema Pero hoy quiero dejarlo también enunciado Porque la resolución de conflictos Es el arma, por así decirlo Más importante que tiene el comité de convivencia Es mucho lo que hay por explorar En ese tema Y son muchas las habilidades Que necesitamos desarrollar En nuestra organización No solo en el comité Sino en todos Para que realmente la organización Tenga buenas prácticas De resolución de conflicto Hoy en día Estamos, muchas organizaciones Estamos buscando Capacitar al comité En resolución de conflicto Pero no vamos un poquito más allá No lo trabajamos necesariamente Con las personas Desde el comité de convivencia Lo podemos trabajar en otros campos En otros ámbitos Desde trabajo en equipo Desde liderazgo Pero desde la sana convivencia Parándonos en esa postura Es muy poco Las empresas que lo hacen Entonces Hoy lo voy a anunciar Voy a hablar un poquito De por qué esto es importante Y cuál es el ideal Dentro de la resolución de conflictos Y cómo el comité participa En este proceso Y luego cuando ya tengamos Ese webinar Que si no estoy mal Creo que puede estar Si no estoy mal Es el próximo mes Pero estén atentos A la programación Ahí ya vamos a hablar Específicamente De cómo se debe hacer La resolución de conflictos Qué es un programa De resolución de conflictos Y todo lo que implica Como tal Gestionar los conflictos Dentro de la organización ¿Listo? Entonces esos son Nuestros tres momentos Del día de hoy Como siempre Empezamos con nuestro sondeo Tres preguntitas breves Que nos van a indicar Cómo están percibiendo Ustedes Al comité de convivencia Y para eso entonces Lina nos va a apoyar Con las preguntas Claro que sí doctora Muchas gracias Les recuerdo A nuestros participantes Que en sus pantallas Van a observar Las preguntas Y tienen la opción De seleccionar La respuesta correcta Así que bueno Vamos con la primera La primera pregunta El comité de convivencia Tiene como propósito Apoyar A La prevención Del riesgo psicosocial B La promoción De la sana convivencia C C Prevención De acoso laboral O de todas O de todas las anteriores Que dicen ustedes Seleccionen ahí La respuesta correcta Damos 10 segunditos Para que contesten Por favor Bueno 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 Muy bien Cerramos la primera pregunta Y vamos a compartirles Los resultados en los resultados Los resultados en pantalla Los resultados en pantalla Por supuesto Para que los puedan visualizar El 2% nos dice La prevención Del riesgo psicosocial Un 9% La promoción De la sana convivencia Un 4% Prevención De acoso laboral Y un 85% Todas las anteriores Muy bien Vamos con la segunda pregunta El comité de convivencia Laboral Debe formarse En A Técnicas de resolución De conflictos B Intervención psicosocial C Ninguna de las anteriores A ver Que dicen ustedes Contesten ahí Por favor Seleccionen la respuesta Correcta Bueno Muy bien Cerramos la segunda pregunta Y los resultados en pantalla Para que también Los puedan observar El 74% Contestó Técnicas de resolución De conflictos Un 9% Intervención psicosocial Y un 17% Ninguna de las anteriores Muy bien Vamos con la segunda Con la tercera Y última pregunta Los miembros Del comité de convivencia Deben propender Por el seguimiento A través de indicadores Esto es verdadero O es falso ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí Seleccionen la respuesta Correcta Por favor Listo Muy bien Cerramos la tercera Y última pregunta Vamos a compartir Vamos a compartir Los resultados El 40% Nos dijo falso Y un 60% Nos contestó Verdadero Recuerden que al finalizar Tendremos las mismas Tres preguntas Y ya la doctora Dayana Nos va a brindar Las respuestas Las respuestas Correctas Así que debemos Estar muy atentos Bueno doctora Te dejo entonces Para que iniciemos Por favor Listo Bueno muy bien Listo Entonces Reflexionemos un poquito Con esta frase Que nos dice Nuestros fracasos No son la consecuencia De las veces Que perdemos Sino de los conflictos Que no queremos resolver Y esta frase Se las traigo Creo que Tal vez ya La hemos hablado En otras oportunidades Pero es que es una Es una frase Muy poderosa En el sentido En que nos dice Que lo que está mal No es como tal El conflicto en sí mismo O el problema Que se presenta Sino nuestra actitud Frente al conflicto Si nosotros No queremos Asumir Lo que el conflicto Representa Las consecuencias Y lo que La gestión del conflicto Como tal Implica Bien sea por miedo O por Simplemente por resistencia O por falta De credibilidad Y de confianza En las soluciones Que vemos Lo que está mal O el resultado Mejor dicho Que va a traer Esa no gestión Del conflicto Es lo que nos va A llevar a nosotros A ese fracaso Por así decirlo De no De no Resolver Ese problema O a no cumplir Con el objetivo Que el problema Nos está planteando No es tanto Que cuando tengamos Un objetivo O una meta En un equipo Surjan problemas Que nos lleven A cumplir esa meta Eso es normal Y va a pasar Y es hasta importante Que suceda El problema está En cuando los miembros De ese equipo No saben manejar La situación O el problema Y no lo enfrentan Lo evitan Lo dejan pasar De alguna manera Reprimen Todas las emociones Que hay alrededor Del conflicto O por el contrario La respuesta emocional Del equipo Se exacerba Y entonces Es allí Donde se gestan Las partes negativas De ese conflicto De manera que No es un problema De centrarnos En el conflicto Sino en cómo Lo estamos abordando Y nosotros Como miembros Del comité De convivencia Tenemos que tener Muy claro Esa posición Cuando hagamos Entrevistas Cuando traigamos A las partes interesadas No es buscar El culpable O el por qué Sucedió el conflicto Únicamente con el ánimo De generar De generar juicios Frente a la situación Sino que el objetivo De nosotros Debe ser En mirar De qué manera Cuál es la traba Que se está presentando Y por la cual No podemos avanzar Para ir a la solución Inmediatamente Es decir Buscamos enfrentar Cuando generamos Culpas o juicios Lo que hacemos Es evadir La responsabilidad Que cada uno tiene En relación a ese conflicto Y cuando evadimos La responsabilidad Nos quedamos Sin herramientas Porque si yo digo Yo no soy responsable De eso Digo entonces También tampoco Tengo por qué Involucrarme En ese conflicto Y si no tengo Que involucrarme Pues entonces No voy a tomar acción Ahí empiezan Las negaciones Las resistencias Empieza De alguna manera A generarse Roces y fricciones Entre las relaciones De los miembros Del equipo Y todo comienza A salir mal Entonces Es importante Que como Miembros del comité Comencemos a apreciar El conflicto Desde lo sano Del conflicto Empecemos a decirle A nuestra gente Tener conflictos Es bueno Es importante Lo que debemos Buscar Es que se gestionan De la mejor manera Lo que debemos Prevenir Es aquellos Relacionamientos Con el conflicto Negativo Y sobre todo Que estén Deteriorando Las relaciones De los miembros Del equipo Esa es El fin último Esa es la razón Última De que exista Un comité De convivencia De que se promueva La sana convivencia Dentro de la organización Es eso No es evitar El conflicto Porque no se puede Somos seres humanos Es natural A nosotros Es gestionar El conflicto ¿Vale? Entonces Como primera parte Del webinar De hoy Recuerden que el fracaso No está En la consecuencia Como tal De que exista El conflicto Sino De aquellos conflictos Que no queremos Resolver ¿Vale? Entonces Esto nos lleva A pensar Que un entorno Saludable Es un entorno Laboral De sana Convivencia En el cual Interactúan Tres elementos Clave El primero Son elementos Físicos Del entorno Donde hablamos De la salud Perdón Donde hablamos De los signos Y síntomas Que pueden estar Viéndose Afectados Por una Mala convivencia O por un mal Ambiente laboral Desfavorable Ambiente laboral Dentro de esos signos Y síntomas Vamos a encontrar Lógicamente Cefaleas Los dolores de cabeza Es el primer síntoma Que se puede Experimentar Con el estrés Eso también Trae otros síntomas Ya a nivel Incluso De nuestra visión A nivel visual Donde comenzamos A experimentar Ciertos trastornos De la visión Como por ejemplo Visión borrosa Enrojecimiento En los ojos Empezamos a ver Manchitas De luz Como en el espacio Que pues no están allí Es decir Todo eso sucede Puede pasar Por estrés Y eso conlleva También a dolores De cabeza Tensión muscular Insomnio Problemas Gastrointestinales Cardiovasculares Etcétera Etcétera Todo ello Derivado De una situación Psicosocial Que es perfectamente Motivo O objeto De prevención Lo podemos prevenir Cuando tenemos También una Identificación De riesgos Psicosociales Que no se esté Haciendo Con el seguimiento Continuo Y que no se esté Haciendo adecuadamente Vamos también A experimentar Dificultades En la convivencia Porque los factores Psicosociales Generan Carga mental Carga emocional Y todas estas demandas Que provienen De los factores Como tal No de riesgo Ni protectores Es decir Del factor psicosocial Cuando no se gestionan Pues me van a sobrecargar A mí En Como individuo Y mi comportamiento También se va a ver afectado ¿Qué pasa? Cuando el comportamiento Se afecta Se afecta Las relaciones Del equipo Se afecta La manera en como respondo Ante Tratos De las personas Del equipo Entonces Es cuando decimos Pulanita tal Hoy amaneció sensible No le digan nada Entonces No No se trata De que amanecimos sensibles O no No se trata Como de la posición De la luna Sino Se trata En efecto Que nuestro sistema Nervioso central Responde A ciertos estímulos Pero Cuando se saturan Los canales Cuando ya no tenemos O no hemos descansado Lo suficiente Y no tenemos Capacidad de respuesta Nuestra atención Se ve afectada Nuestra capacidad De tomar decisiones Y regular emociones Se ve afectada No vamos a poder responder De la mejor manera Al final Si lo quieren ver De esta forma Somos como una máquina Que funciona también Con carga Con alimentación De energía Igualito Si eso falla Si yo estoy Con baja batería Pues no voy a poder Responder de la mejor manera Mi sistema va a fallar Así que Esto pasa Cuando hay Sobrecarga emocional O fatiga emocional Y mental Derivada De una Pobre convivencia Sana convivencia En el entorno laboral Cuando funciona Adecuadamente La convivencia Dentro de un entorno laboral Por el contrario Todos estos factores Se fortalecen Al contrario Va a ser un ambiente Que me estimula Me motiva Me satisface Y yo como individuo Voy a estar mucho más dispuesto A colaborar A sentir compasión Por mis compañeros A generar Relaciones empáticas Una mejor comunicación Y eso Ayuda a que el trabajo En equipo Sea mucho más Listo Entonces Por ese lado Quería traerles esto Porque Entendamos Muy importante Que la convivencia En un entorno laboral Es un factor determinante Para nuestra salud física ¿Vale? Entonces No solamente se trata De ir a revisar Si hay sospecha O no De casos De acoso laboral Y si el caso No parece ser Acoso laboral Decir listo Esto no es acoso Y listo Cerramos Sino que Hay una responsabilidad También Con el conflicto Que puede estar Generándose Entre esas personas Para pensar Incluso O sospechar Que hay conductas De acoso De alguna de las partes La sana convivencia Es fundamental No solo Para evitar Casos de acoso Sino para la salud De los colaboradores Para la salud Física Y psicosocial Incluso cardiovascular Aquellas organizaciones Que tienen Un sistema De vigilancia epidemiológico En riesgo cardiovascular Tienen que Hacer una trazabilidad De la convivencia Del riesgo psicosocial Sobre todo En la población En alto riesgo Porque es población Que con comorbilidad En este aspecto Puede tener Una exacerbación De síntomas O de signos Que van a afectar El desenlace O el mantenimiento Del bienestar Dentro de las personas En riesgo O con diagnóstico Así que Esto es fundamental Quiere decir Que el comité De convivencia Es un aliado Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo No por el hecho De ser Un organismo Que vela Por el acoso laboral Que es un tema Supremamente normativo No quiere decir Que sea un organismo Aparte del sistema De gestión Y no por el hecho De que deben Preservar Confidencialidad Quiere decir Que tengan Al margen A seguridad Y salud De lo que sucede Dentro del comité Hay que guardar Las reservas Hay que guardar Confidencialidad Pero debe haber Equipo Entre las actividades Entre las medidas Preventivas Que se establecen De un lado Y del otro Porque son aliados Al final Incluso pues es un comité Que hace parte De nuestro sistema De gestión Entonces No puede ir Solito Allá Como aparte Porque vamos a perder Muchísima Ventaja De trabajar en equipo Entre todos Para generar Buen ambiente laboral Y buenas condiciones Laborales ¿Vale? Por otro lado Vemos también El tema De la salud social Que también Se ve afectada Por una Sana convivencia Pobre Por así decirlo O Una mala gestión Del comité De convivencia En este sentido Y es que Empezamos a ver Que no se da Articulación Laboral Y familiar Ojo que hoy en día Son cada vez más Las empresas Que empiezan A certificarse Y a implementar Programas De empresas Familiarmente Responsables De hecho En nuestro país Ya hay incluso Varias entidades Del estado Que uno pensaría Que las entidades Del estado Pues no se dedican Tanto a eso Que están buscando La manera O que ya Han logrado Certificarse En este aspecto Así que El equilibrio Psicosocial Que hay Entre el ambiente Inter-intralaboral Y el ambiente Extralaboral De colaborador Es fundamental Por lo tanto Fíjense que ya Aquí vemos El comité De convivencia Debe buscar O promover Un entorno Laboral Saludable En términos De convivencia Para que las personas También puedan hacer Esta articulación Son claves Son necesarias Las acciones Del comité Para lograr Una buena articulación Entre la familia Y el trabajo Igual La identificación De necesidades Hay que saber Cuáles son las necesidades Sociales De nuestra población Dicen El comité De convivencia De mi empresa Lo único que hace Es celebrar Los cumpleaños De la gente Y es el Es el área De fiestas Y espectáculos Bueno Súper bien Qué importante es No A veces uno Desmerita mucho Ese tipo de actividades Y realmente Allí es donde Se empiezan a generar Los vínculos Personales Entre las personas Que trabajan Y como lo hemos visto En otros espacios web Es muy importante Desarrollar vínculos Y amistades Porque eso genera Factores protectores En la población Así que Es importante Que el comité De convivencia También promueva Las necesidades Sociales Que tiene El grupo Y la organización Y por otro lado De la salud mental Nuestra salud mental Que está relacionada Con los factores De riesgo psicosocial Y los factores protectores Que de alguna manera Pues también Hacen equipo Con el comité De convivencia Solamente A manera de recordatorio No olvidemos Que el acoso laboral Es toda conducta Persistente Y demostrable Ejercida Sobre un empleado Trabajador Por parte de un empleador Un jefe O superior jerárquico Inmediato O mediato Un compañero De trabajo O incluso Un subalterno Puede ser En cualquier vía De arriba Hacia abajo O de abajo Hacia arriba O incluso Entre pares ¿Vale? Que está Encaminada A infundir miedo Intimidación Terror Y angustia Es decir Es decir Está encaminada Del colaborador Del colaborador Porque bueno Definitivamente Pues no es un lugar Sano para trabajar ¿Listo? Esto es acoso laboral A grandes rasgos Solo la definición No voy a entrar No voy a definir Cada una de las modalidades Puesto que como les manifestaba El objetivo de hoy Es ir directamente A las buenas prácticas ¿Vale? Además Estoy segura Que es un tema Que conocen bastante bien Ya ahí Si no Igual lo pueden consultar En nuestros otros talleres Bueno ¿Qué consecuencias Podemos tener? Entonces Hay tres tipos De consecuencias Fisiológicas Psicológicas Y comportamentales Las fisiológicas Están relacionadas Con los síntomas físicos Que ya hablamos Las psicológicas Están relacionadas Con agresión Es decir Una persona Que es víctima de acoso Puede volverse agresiva Puede volverse irritable Y no necesariamente Es una persona conflictiva Que a veces Solemos tildarlas De esa manera Que era dentro De la organización Es una persona Que al percibir Que está siendo acosada Reacciona de esta manera Aun cuando no hay acoso Elaboral ¿A qué me refiero con esto? Tengan en cuenta Que la percepción Del colaborador Es fundamental Para entender el caso No se trata De buscar Quién tiene la razón O no O si el colaborador Está basado En hechos reales O si es Si es una percepción De alguna manera Que está fundamentada En una realidad Más allá de eso Nos tenemos que preocupar En el por qué El colaborador Está percibiendo Esto de esta manera Porque igual Como su De alguna manera Su percepción Su cerebro Lo interpreta así Esa es la realidad Que el colaborador Está construyendo Eso hace Que su afectación Psicológica En efecto Sea de esa manera Y su comportamiento Va a ser en función De eso Que el colaborador Está percibiendo ¿Vale? Así que Sí Es importante Ser objetivos Para evaluar Si el caso Es o no Es de acoso Pero no es suficiente Ser objetivos Para evaluar Si el caso Es o no Es sospecha De acoso Es importante Entrar a revisar Por qué la persona Lo está percibiendo De esa manera Y para eso Pues hay diferentes estrategias Pero lo que nos va a llevar Eso es a entender Qué podemos hacer Por la persona Qué tipo de acuerdos Qué tipo de compromisos Podemos generar Qué tipo de medidas preventivas Podemos tener Dentro de ese equipo De trabajo O incluso Entre la relación De estas dos personas Que están allí Siendo parte De cada uno Desde su rol En el comité Todo esto Preocupación Tensión Depresión Síndrome de burnout Falta de concentración Son algunas De las muchas Afectaciones psicológicas Que nos puede traer El acoso laboral O incluso La sospecha Del acoso laboral Y comportamentales Porque Si yo me siento así Fisiológicamente Pienso De esta manera Creo Lo que estoy creyendo Pues mi comportamiento Tiene que ser coherente Con eso Entonces No me voy a sentir bien Por lo tanto Baja mi rendimiento Voy a ausentarme más Porque no me siento A gusto En ese entorno laboral Voy a sentirme Inestable Dentro del entorno E insatisfecho ¿Vale? Así que Vamos a poder Empezar a trabajar Desde lo que Observamos en la gente Si vemos estos Signos En el comportamiento Que es lo que Podemos observar Podemos decir Ok Aquí tenemos que empezar A averiguar Qué es lo que está pasando Incluso antes De que se presente Una queja de acoso Eso es muy importante No es esperar A que llegue La queja de acoso El comité Tiene una acción preventiva Que es necesaria Y es importante Tiene que estar En contacto Con la gente Tiene que saber Qué está sucediendo En el entorno laboral En las áreas En las diferentes Dependencias O en las diferentes Regiones O zonas Donde está Donde hay presencia De personal De la organización Tiene que estar allí Tiene que saber Qué está pasando El comité No es Una recepción De casos de acoso Un gestor De casos de acoso Laboral Tiene una misión Importantísima Que es prevenir Es cuidar Que el ambiente Laboral Tenga una sana Convivencia Esa es Su gestión Por eso se llama Comité de convivencia Laboral Y no comité De acoso Laboral ¿Vale? Entonces hay que empezar A identificar Estos comportamientos Empezar a ver Bueno, tenemos personas En riesgo Por este lado Vamos a trabajar En conjunto Con riesgo psicosocial Con el psicólogo Especialista Nos asesoramos Muy bien Y comenzamos A intervenir Y a trabajar Por el bienestar De la organización Promover sana Convivencia Promocionar Hábitos De sana Convivencia Bien Entonces eso nos lleva A que el comité preventivo Pues tenga Una serie De retos De acciones Que debe ejecutar El primero es Definir una estrategia Clara Conocida por la gente Válida Dentro de la organización El canal Que más Visite O consulte La gente Para divulgar Las reglas De convivencia La carta de valores El manual El manual De convivencia Las políticas Pero el comité Debe tener Esa gestión Estar siempre Bombardeando De información Recuerde Nuestros valores Honestos Recuerde Nuestra El perfil De nuestra organización Del colaborador Ideal Es este Recuerde Que las reglas De convivencia Son estas Recuerde Que aquí Entre todos Nos cuidamos Recuerde Que Esas campañas Esa repetición De alguna manera Hace que vaya Entrándose Ya a la cultura De la organización Y sea una Una organización Con una cultura De no violencia En el entorno laboral Una cultura De trabajo Humano O más humano Que nos permita Pues tener Buenas relaciones Dentro de los equipos Verificar los diagnósticos Previos Psicosociales Hay una reserva De información Claro Eso es claro Pero no quiere decir Que el comité No tenga acceso A esos resultados El comité Puede tener acceso Al informe general De la organización Puede saber Cuál es el nivel De riesgo De la organización Cuál es el nivel De riesgo De ciertas áreas Que estén En mayor riesgo Cuáles son esas Dimensiones O dominios Que debemos Trabajar en la organización Esa información Es importante Que el comité La reconozca Para trabajarla Porque de ahí Salen sus estrategias Preventivas Lo mismo Con clima laboral Cuando hacemos Encuestas De clima Cuando llamamos A Great Place to Work Para que nos haga Todo este trabajo Tan bonito Que hacen Que ahora Es la empresa Preferida Para hacer Evaluaciones De clima O incluso Otras organizaciones Que también Brindan este servicio Aunque no sea La misma entidad La que lo haga No se nos puede No se nos puede olvidar Que esos resultados No son solo Para gestión humana Sino que son también De aquellos grupos O áreas Que necesitan Esto como insumo Para funcionar ¿Vale? Muy importante Que el comité De convivencia Tenga esta Triangulación De información ¿Qué variables Se cruzan Entre clima Y riesgo Psicosocial? ¿Cuáles son Las recomendaciones Que se nos hacen Desde psicosocial Y desde clima laboral? Para mejorar Relaciones Para mejorar Ambiente Para mejorar Percepción De satisfacción De los colaboradores ¿Sí? Para mejorar Conflictos Y comunicación Entonces Hay que tener en cuenta Estos dos elementos También Por otro lado Hay que hacer un seguimiento A las áreas Pero es un seguimiento Preventivo Nosotros estamos Acostumbrados A que reaccionamos Cuando las cosas Se salen de control Cuando sabemos Que alguien está pasando Por una situación difícil Entramos a revisar Qué está pasando E incluso Cede comités De convivencia Que ni siquiera Lo hacen Cuando conocen Qué es lo que está pasando Sino hasta que la queja Llega Si no llega Queja Al comité No se comienza A hacer gestión De esos casos Para actuar En prevención Tenemos que Poner manos A la obra Y entrar Antes de que El conflicto Se materialice Cuando empezamos A ver malestar Hay que entrar Desde allí Más fácil Además Porque en esos momentos Es cuando más herramientas Tenemos para solucionar Rápidamente Ese conflicto O ese roce Que hay entre las personas Si lo dejamos escalar Y si lo dejamos avanzar Nos puede llegar Incluso el momento En que esas diferencias Entre las personas Del equipo Sean irreconciliables O que de verdad Se materialice Un caso de acoso La obra Enseñar a las personas A realizar autocuidado Es fundamental Tener mesas de trabajo Donde estemos Constantemente hablando Hablando de esto No esperemos Las reuniones ordinarias Únicamente Hagamos reuniones Extraordinarias Para trabajar En comité Es decir No solamente Es la reunión No hay casos No tenemos quejas Este mes O tenemos solo una Hacemos las entrevistas Respectivas Damos los acuerdos Cierra el caso Y listo No Vamos a hacer reuniones Donde nos vamos a sentar A trabajar Por la sana convivencia Como una misión Que tenemos Entonces hay que hacer Reuniones extraordinarias Hay que hacer ejercicios Hay que hacer actividades Hay que hacer Campañas Igual que el COPAS El COPAS Normalmente Tiene tareas Tiene cada Cada grupito Dentro del COPAS O cada persona Dentro del COPAS Tiene un rol Y eso Esas actividades Que hace el COPAS Fuera de las reuniones Son también Parte del funcionamiento De este comité Lo mismo Con el comité Convivencia Lo que pasa Es que muy pocas Empresas Lo hacen de esa manera Si ustedes están En organizaciones Que lo hacen así Felicitaciones Lo están haciendo muy bien Continúen Pero En la medida De lo posible Aquellas que no Lo hacen de esa manera Tratemos de hacerlo Otro tema importante Es que Las campañas Deben incluir Temas de promoción De derechos humanos De prácticas En bienestar Y en convivencia De la diferencia Por la discapacidad Por la inclusión ¿Vale? Por los derechos De minorías Sobre todo Por ejemplo Minorías étnicas Todas estas cuestiones Son objeto Del comité De convivencia ¿Cómo hacemos Que nuestro entorno Laboral Tenga relaciones Más amables Y más empáticas? Que la diferencia Se acepte Como algo positivo Eso es Eso es importante Bien El alcance preventivo Para los que puedan Tener dudas Lo pueden consultar En el concepto 1249-49 De 2014 Ese concepto Nos dice claramente Que el comité De convivencia Tiene una responsabilidad Preventiva Dentro de la organización No solamente De gestión Del acoso Laboral Sino que tenemos Que hacer El ejercicio Completo Y para eso Tenemos que relacionarlo Con tres dominios Yo diría que los cuatro Pero por lo menos Con tres dominios Básicos Del riesgo Psicosocial Demandas Del trabajo Control sobre el trabajo Y liderazgo Y relaciones sociales El directo De las liderazgo Y relaciones sociales Le vamos a impactar Directamente En ese dominio Pero de los otros Dos dominios Vamos a recibir Ventajas De la sana convivencia Cuando vamos a ver Mayor autonomía Por parte de la gente Mayor participación Por parte de la gente Vamos a ver Menor carga mental Menor carga emocional Porque cuando hay Buenas relaciones Hay apoyo Y esas cargas Se diluyen Entre los miembros Del equipo Y mejora La percepción De la gente Que la gente tiene De esos retos Y esas demandas Que trae el ejercicio Como tal Ustedes saben Cuando han estado En equipos de trabajo Donde el ambiente Es pesado Hay tensión Las relaciones Son difíciles El trabajo Se hace más difícil No podemos separar Las dos cosas No lo podemos aislar Así que Para nosotros Ser más productivos Cosa que también Le interesa a la organización Tener un comité De convivencia Que funcione Que sea efectivo Ayuda A esa productividad Por eso Hoy en día Las organizaciones Se esfuerzan Cada vez más En generar ambientes Agradables Y amables Para la gente Para que la gente Trabaje más Y mejor Porque al final Ya sabemos Que la felicidad Si construye Mejores condiciones Para ser más productivos En el trabajo Así que Eso es otra ventaja De los comités De convivencia Con buenas prácticas Vamos ya Para terminar Nuestra Empezar Nuestro tercer momento Todo el día Vamos entonces Es a revisar A revisar las buenas prácticas El psicólogo Un problema Un problema A gran escala Que puede O bien Pensarse Como acoso Laboral O que incluso Si puede llegar A ser un acoso Laboral Vale Entonces es importante Que no necesariamente Nos centremos En aprender De intervención Psicosocial Sino en aprender De resolución De conflictos Y de promulgar Resolución De conflictos Positiva Adecuada Consciente Dentro de la organización ¿Qué buenas prácticas Podemos tener? La primera Plan anual Hagamos un plan Así como hay un plan De seguridad y salud En el trabajo Tengamos un plan Del comité ¿Qué va a hacer El comité este año? ¿Cuál es el reto Que el comité Se plantea este año? Para eso Tendrán que revisar Los indicadores Del año anterior Cosa que viene En el punto 6 De esta diapositiva Necesitamos Hacer Un seguimiento Por indicadores Tenemos que saber Tenemos que tener Una línea A base De cuáles son Los principales Problemas que hay A nivel de relacionamiento Y de convivencia En nuestra organización Y comenzar a plantearnos Objetivos y metas A partir de esa historia Que tiene la organización Tomar una priorización Una idea Que sea prioritaria En el momento Y sobre esa iniciativa Comenzar a desarrollar Acciones que mejoren Esa condición Por ejemplo Si en mi Evaluación de riesgo Psicosocial Del 2020 Aparece que El principal problema De relacionamiento Entre Es de los Colaboradores Con los líderes Es decir Relación con colaboradores Y estoy viendo Que la mayoría De quejas Que se han generado Para el comité Vienen en esa dirección Del líder A los colaboradores Yo ya sé Que esa es una De las prioridades Que tengo que empezar A intervenir Entonces Debo comenzar A fomentar Buenas relaciones Entre los jefes Y los colaboradores Una de esas maneras Es intervenir Comunicación Entonces El comité Puede desarrollar Campañas De comunicación En los líderes Para que mejoren Los canales Y las relaciones Con los equipos De trabajo Y comienzan A hacer Campañas Sensibilizaciones Capacitaciones Donde Los líderes Puedan aprender Cómo mejorar Ese relacionamiento Con los colaboradores Para prevenir Ni posibles O sospechas De conductas De acoso Pero tenemos Que saber Quiénes somos De dónde venimos Cuál es nuestra historia Para saber Qué tenemos que hacer Y poder plantearnos Un objetivo Una meta A largo plazo Y poder generar Un plan anual Ese plan Es recomendable Este bajo El ciclo PHBA Donde también tengamos Nuestro planear Nuestro hacer Donde verifiquemos Con indicadores Y donde Generemos acciones De mejor Y que se haga En alianza Con los colaboradores Escuchemos Qué es lo que En términos de convivencia A ti te gustaría Mejorar de tu equipo De trabajo Hagamos pequeñas Entrevistas O encuestas Hablemos con la gente Y averigüemos Cuáles son Las necesidades sociales Que tiene Nuestra organización Recibir asesoría Del sistema De gestión Del profesional De seguridad Y salud O del profesional Con licencia En seguridad Y salud Del psicólogo Especialista Durante todo el periodo No ir solo Sino ir en equipo Es súper importante Trabajar en equipo Socializar Todos los formatos Que ustedes tengan Que la gente sepa Cómo llegar a ustedes Qué hacer Dónde consultar Es importante Cómo se debe Registrar una queja A quién Cómo lo debo escribir Cuál es el formato Dónde lo encuentro Y hacerlo frecuente Este año ya lo hice Lo hicimos el año pasado Sí Pero tenemos Nuevos colaboradores Tenemos incluso Personas que son temporales Que vienen y van Y que hoy en día Están cumpliendo Un rol específico Y tienen algo Muy específico Que vienen a hacer Es decir La planta Está cambiando Constantemente Es un ejemplo Pero tengan en cuenta Que con esos cambios Nosotros también Tenemos que Hacer esa reinducción Por así decirlo De los formatos De los procedimientos Del comité Entonces no está de más Y porque además La gente no siempre Pone cuidado Y se olvidan De esos temas Informes trimestrales Efectivos No actas únicamente Sino que hay que tener Informes trimestrales Donde de verdad Hagamos un riguroso Seguimiento A sus indicadores ¿Cuántos casos Se han presentado? ¿Cuántos casos Hemos atendido? ¿Cuántas entrevistas Tuvimos que realizar Por caso? ¿Cuántos acuerdos Se pactaron Para cada uno De esos casos? ¿Y cuántos acuerdos Se han cumplido? ¿Cuántos seguimientos Se han dado De acuerdo A los seguimientos Programados Para cada caso? ¿Cuántos casos Se han cerrado? ¿Sí? ¿Cuál es el índice De percepción Que tiene de satisfacción Las personas Que van al comité De convivencia En relación A la gestión Del comité? También hay que preguntar Por eso ¿Cómo se siente La gente Cuando va al comité? ¿Se siente bien? ¿Siente que no Es confiable? ¿Se siente en riesgo? Evaluemos eso Esos son indicadores De la gestión Del comité De convivencia Listo Y son importantes Tenerlos en cuenta Hacer esos seguimientos Y obviamente Tener reserva De la información Y confidencialidad Por otro lado En cuanto al preventivo Vamos a encontrar El desarrollo De una política Que lo pueden hacer En conjunto Con el sistema De gestión De seguridad Y salud Una política De sana convivencia Una política Que puede estar Incluso incluida Dentro Del tema De la política Psicosocial Una política Que vaya orientada A la prevención Del acoso Laboral En el entorno Laboral Y que la gente La conozca La conozca Y que se cumpla Manuales O códigos De convivencia Trabajemos En esos manuales Demos documentos Cartillas Demosle herramientas A la gente Para también Identificar Casos Y que no sea Una sospecha Que no tiene Mucho sentido O mucha coherencia Con la definición Real del acoso Entonces Cuando informamos Es más fácil Aunque también Cuando informamos La gente está más alerta Y reporta más Pero es bueno Que reporten Para poder Entrar a atender Oportunamente La capacitación La sensibilización Todo eso es preventivo El seguimiento Periódico El desarrollo De actividades De apoyo social Es preventivo Conformar El comité De convivencia Ya el solo hecho De conformar El comité De convivencia Es una acción Preventiva Del acoso Establecer procedimientos Para la atención De quejas Cuando hay procedimientos Sabemos cómo actuar Sabemos cuáles son Nuestros protocolos Y en esa medida Estamos ya haciendo Prevención Y luego tenemos Cuatro acciones Correctivas Fundamentales Cuando aparece El caso Tenemos que generar Acciones de intervención Y control En las cuales Debemos apoyarnos Con los expertos En el tema En relación a esto Quiere decir Las personas Con licencia En seguridad Y salud Y los psicólogos Con licencia En seguridad Y salud Promover la participación De los colaboradores Dentro de las acciones Es decir Cuando ya hay un problema Vamos a promover La participación Porque cuando acordamos Cosas En las cuales Todos construimos Y todos participamos Es más fácil Que se acaten Esas recomendaciones Y se siguen Si yo las impongo Si yo digo Como comité Ustedes van a hacer esto Firmen acá Muy probablemente La gente No las cumpla Realmente O las cumpla En un principio Pero no se interiorizan Dentro de De la relación Del grupo Entonces la participación Es importante Para corregir el problema Facilitar el traslado Si es necesario No le tengamos miedo Al traslado A veces Como en un divorcio Como en una pareja Hay diferencias Irreconciliables Y lo más sano Para el equipo A veces Es que esas personas Estén separadas Entonces Es bueno A veces El traslado De la reubicación Es buena Y es necesaria Usémosla Muy sabiamente Vale Con mesura Pero tengámosla Como herramienta Y establecer Un mecanismo Conciliatorio Confidencial Y efectivo Para la gente Dentro de estas Recomendaciones Recuerden Tener un plan De capacitación Actividades De sensibilización Que promuevan Cultura organizacional De no violencia Hay que hablar de esto Hay que saber Qué es violencia Para poder saber Que no es violencia Y promoverla Hay organizaciones Que le temen Un poco Hablar del tema Porque dicen Que de pronto Al hablar Comenzamos a generar En la gente Una expectativa Y comenzamos A evidenciar problemas Es verdad Pero es importante Para poder generar Una cultura De no violencia Tenemos que identificar Y saber identificar La violencia Como tal Cómo se ve Cómo se expresa Gestión de conflictos Es nuestro tema Que vamos a revisar Más adelante Pero es clave El plan de promoción De la sana convivencia Y un plan estratégico De mercadeo interno Que ayuda a mejorar La imagen Del comité De convivencia Unas acciones Muy específicas Donde la gente Cambie la percepción Que tiene del comité Y lo vean Como un comité En el que pueden Tener más confianza Hacer un loguito Hacer Como un diseño De marca Donde el comité Sea protagonista Y donde el cliente Sea el colaborador De la organización Que sean Más atractivos Para los colaboradores Para que ellos Puedan contar Con su colaboración Acá en esta presentación Van a encontrar Algunos temas Sugeridos Como por ejemplo Funcionamiento Y normatividad Pero también Comunicación asertiva También Hablar de acoso Laboral y sexual Recomendaciones Y finalmente Para terminar En estos últimos Tres minuticos Antes de pasar Al sondeo Es lo que les quiero Hablar de ese Abre bocas O de ese Enunciado De lo que es El conflicto Porque Este tema Que vamos a ver Más adelante Es una herramienta Clave Para poder hacer Prevención En convivencia La técnica Por excelencia Que se utiliza Dentro de la gestión De conflictos O hay varias Pero una De las más efectivas Recuerden que Estamos hablando De comité Efectivo Es la negociación Y es efectiva Porque Es decir No es eficiente Solamente Es efectiva No quiere decir Que sea la más rápida Donde el caso Se cierra más rápido Pero no necesariamente Porque para eso Se imponen Los acuerdos Se firma El acta Y ya está ¿Vale? Que de alguna manera Ese sería más Un arbitraje Como que al final El comité Decide que es lo mejor Para las dos partes Y se acabó Y listo En este caso No Es mejor La negociación Porque en la negociación Las personas Salen más satisfechas Con este proceso De alguna manera Siente que fueron Escuchados Que fueron tenidos En cuenta Sus necesidades También Y que logramos Entrar en un punto Medio Donde si bien Cada una de las partes Tuvo que sacrificar Un poquito De su intención Y de la necesidad También ganaron algo Y eso es lo que Conocemos aquí Que está aquí abajito De nuestro esquema La mejor alternativa Para un acuerdo Negociado Ese es el fin último De una negociación Encontrar Ese punto De la mejor alternativa De un acuerdo Negociado O man Como también lo llamamos En negociación Entonces la negociación Al final Lo que nos lleva O nos invita Es a que Resolvamos el conflicto Entendiendo al otro Como un igual Partiendo de la diferencia Como algo positivo Y constructivo Donde nos encontramos En un punto medio Donde nos beneficiamos Ambas partes De ese acuerdo De gestión ¿Listo? El criterio Son los intereses Más no las posiciones Por eso somos iguales No es que Porque eres mi jefe Entonces mi interés Acá en relación A mi posición Es preservar mi trabajo Y yo digo Sí a todo Con tal de Quitarme ese problema Encima No nos va a servir Hay que llevar A las personas En una conversación A que se identifiquen Como pares Como seres humanos No como jefe O subalterno Quitarnos la etiqueta Del rol Para que como pares Podamos como humanos Como personas Podamos resolver Ese conflicto ¿Listo? Y se fijen Principios externos Para que pueda haber Un marco De alguna manera De confianza Dentro de esa negociación ¿Qué no hacer? Ser demasiado directo Buscar culpables O asignar culpas Dentro de los casos Atacar a la persona No el problema La persona no es el problema No hay personas conflictivas Eso No hay personas tóxicas No hay Hay dinámicas disfuncionales Esa persona tóxica O conflictiva Puede ser un amor O la persona más empática Y colaboradora En otro equipo de trabajo Depende del contexto Entonces No vamos a atacar A la persona Sino a la circunstancia Al problema ¿Listo? Actuar como juez No es bueno A nosotros no nos corresponde El comité de convivencia De hecho No emite juicios No dice En efecto Si esto es un caso de acoso No Emite Un concepto De sospecha De caso de acoso Y luego se continúa Con la siguiente instancia Entonces Pues no actuemos tampoco Nosotros como miembros De comité Como jueces A veces Al ser representantes De los colaboradores O del empleador Creemos que tenemos Esa potestad De decir Si esto es un caso de acoso O uy Deberías presentarnos tu caso Porque sin duda alguna Aquí parece haber un acoso Y Benny No Seamos muy cautos Con cómo utilizamos Ese error Que tenemos dentro del comité Y de no juzgar Saltar a conclusiones Sin la información completa Y tampoco Por nada del mundo Luchemos por imponer Nuestro punto de vista No se trata De quién tiene la razón Dentro del comité Si el entrevistado O el comité Se trata de que Las partes Logren resolver el conflicto Y el comité Es de alguna manera Como un mediador En esa resolución Del conflicto ¿Listo? Muy bien Entonces Para finalizar No olvidemos que Debemos ser conscientes De que los conflictos Siempre van a existir Y que por lo tanto Lo que es importante Es ver cómo estamos Reaccionando a ellos Cómo los estamos gestionando Y no como tal Pelear contra el problema ¿Listo? Entonces Con eso les doy las gracias Y ahora pues Pasemos al sondeo Para ver cómo nos fue Con esas últimas Preguntas Ya para terminar Claro que sí Doc Muchas gracias Vamos entonces A realizar el post-test Vamos con la primera pregunta El comité de convivencia Tiene como prepósito Apoyar A La prevención Del riesgo psicosocial B La promoción De la sana convivencia C Prevención De acoso laboral O de todas las anteriores Seleccionen la respuesta Correcta Rápidamente Diez segunditos Para que contesten Por favor Listo Muy bien Vamos a Compartir resultados El 2% Dijo la prevención Del riesgo psicosocial 8% La promoción De la sana convivencia El 4% Prevención De acoso laboral Y un 86% Nos dijo Todas las anteriores Entonces ¿Cómo nos fue? ¿Cuál es la respuesta correcta? Listo La respuesta correcta Entonces Es en efecto De todas las anteriores Porque tenemos Esos tres ejes Trabajamos en conjunto Para la prevención Del riesgo psicosocial Hacemos promoción De la sana convivencia Y hacemos prevención De la acoso Bueno Muchas gracias Vamos con la segunda Pregunta La segunda La segunda pregunta Dice El comité De convivencia Laboral Debe formarse En Técnicas De resolución De conflictos B Intervención Psicosocial O C Ninguna De las anteriores Seleccionen Ahí la respuesta Correcta Por favor Contesten En diez segunditos Bueno Muy bien Cerramos La segunda Pregunta Y compartimos Resultados El 83% Dijo Técnicas De resolución De conflictos 6% Intervención Psicosocial Y un 10% Ninguna De las anteriores Cuéntanos Bien La respuesta Correcta Es A técnicas De resolución De conflictos Recuerden Que el objetivo No es Que el comité Se vuelva Experto En intervención Psicosocial Para eso Están Ya los Profesionales Que se Dedican A eso Pero sí Tiene que ser Muy bueno En resolución De conflictos Porque esa Es la principal Herramienta Para gestionar O promocionar Sana Convivencia Perfecto Vamos Con la tercera Y última Pregunta Los miembros Del comité De convivencia Deben propender Por el seguimiento A través De indicadores Falso O verdadero Contesten Ahí Seleccionen La respuesta Correcta Por favor Bueno Muy bien Cerramos la tercera Y última Pregunta Vamos a compartirles Los resultados En pantalla El 17% Dijo Falso Y un 83% Nos contestó Verdadero Do Cuéntanos Si ese 83% Contestó Correctamente Por favor Si están Lo correcto Esta es la idea Lo más importante Para saber Qué impacto Está teniendo El comité En esta gestión Es que podamos Hacer indicadores Pero indicadores A conciencia Que vayan Acorde a los objetivos Del plan No solamente Los indicadores De actas Reuniones Casos Sino Pensar bien Qué indicadores Necesitamos Para que sea Una ingestión Enriquecedora En ese sentido Por eso Entonces Terminaríamos Muchas gracias Gracias a todos Por su tiempo Y bueno Nos vemos Entonces Dentro de 8 días Nuevamente Claro que sí Doctora A ti Muchas gracias Nos vemos Entonces El próximo jueves A la misma hora 6 de la tarde A todos Muchas gracias Por su participación Les deseamos Una feliz noche Los dejamos Con el siguiente video Como colombianos Amamos nuestro país Y nos unimos Para seguir adelante Diciendo en una sola voz Avancemos Con optimismo Desbloqueando Las vías Que nos llevan Al progreso Y pensando La gente Trabajadora De esta hermosa tierra Que necesita Un impulso Para volver A recuperar La alegría Que nos caracteriza Respetándonos Los unos A los otros Reconociendo Los derechos Propios Y de los demás Abriendo Nuestros corazones Al diálogo Y solo así Podremos alcanzar La armonía Que nos hará renacer Haciendo una vez más Que Colombia Viva positiva Positiva La aseguradora De todos los colombianos De todos los colombianos